Buenas noches, soy Cristina Zeklid de Sotheby's Realty. Queremos desear las fiestas más felices para todos, que haya mucha salud, mucha prosperidad y que el año nuevo traiga cosas muy buenas. Para nosotros ha sido una mejora prominente desde los últimos seis meses y espero que para todos ustedes también. Y yo creo que el año que viene va a venir con fuerza, buena energía y sobre todo que la salud sea fuerte, que es lo que ayuda. Si queréis contactarme por teléfono es el 952-810-102 o visitarme en Puerto Banús, donde estamos ahora en primera línea y estamos aquí esperándoos. Un beso fuerte.